¡Suscríbete al canal! Desde el balcón del área, la tiene el Emus, última línea. El ángulo de remate ya no era el mejor, pero quiso terminar la saque de portería. Utiliza su cuerpo, gira, mete centro. ¡La pelota a las manos! Se quedó resentido ahí, un jugador de la antigua y de asistencia. Viene el centro, por arriba, cabezazo. Viene el lobo en el fondo, pegó Kenner Gutiérrez primero y después el lobo. Para quedarse con la pelota, le pegó mal al espírico. La recuperación puede ser de Velázquez que va yendo a buscar la pelota. Chocó con el hito, Sánchez utiliza el cuerpo en paralón. Lom se había pasado un pasito, ¡cuidado! ¡Viene el lobo! ¡Jordín! ¡Se ediliza el centro! ¡Jonathan Velázquez no lo puede creer! ¡Le cayó! ¡Cuidado el lobo! ¡El lobo! ¡Cuidado el lobo! ¡Se comieron al lobo y aquí está! ¡Lo más cercano del partido en un equipo! Con la rosca, aquí vino... ¡Alguardo Meta la soltó! Le vuelve a quedar al cuadro superchivo. El zurdito, el zurdito, el zurdito, el zurdito. El rebote terminó. Terminó, terminó el primer tiempo. Morán, cuidado, en el primer palo. Morán y el primer palo. Morán pasó. ¡Oh! De primera intención, Lucas Gómez la dejó para el Checa. Y el Checa al vacío. Tiene que salir el Chepo bien antes que Santis. Se enredaron entre ambos. ¡Ojo con esto! ¡Aquí viene Delito! ¡Saleó el barbameta! La tiene Oscar Alexander. Arranca y el cambio de velocidad. Vino por abajo el Checa. ¡Ja, ja! En el frente y con todo. Es Ardón por abajo. ¡Se enredó! ¡Rospezó! ¡No le pudo pegarle, Lito! ¡No le pudo! Brian, complemento de... El capitán quedó la pelota. ¡Y ojo con esta! Aquí está el superchivo, Lom. Y la pudo dominar, Lom. El superchivo ya arranca desde la izquierda. Esta puede ser buena. El Chaco se queda. Metieron y está ahí. ¡El charrito, hermano! Yo no tengo duda. Me parece que no hay... No hay nada que mancar ahí. Viene corriendo de frente. Es un rebote. Para mí tiene abierta la mano. Y eso es así. Entre centrales de antiguo. Ryan Lemus ganó la línea de fondo. ¡Oh, Lobo! Desvió la pelota. ¿Quién le queda? Esquerra y Morán que arranca. Tiene uno y se queda. Y en la marca del Chaco. Centro, atrás. Y está el charrito. ¡Lo que se comió! Filtre y es buena. Jordi de espaldas al marco. Jordi le va a pegar. La prendió. El marloneta lo soltó. El Chaco tiene que venir al despeje. Sacar la pelota. El zurdito pide que la gente se metan. Es Castellanos el hombre que metió al centro. ¡Oh, cabezazo! ¡Y está el arquero! ¡No saque la pelota! ¡No hubo falta tampoco! Ahora sí. Sin aliento con la llegada del Chaco. La pelota que el arquero no la deja ahí. Y que Kevin de Winterbrandt arranca de Winters. La tiene el Chucho. Tocó por derecha y está... El monumento es para Kevin. Rumo de este partido. Viene centro... ¡El arquero! Y después que arrece... ¡Uy, ojo! ¡Ojo con esta! Vamos a verla de nuevo. Aquí viene Snide. Vino al centro. Cabezazo defensivo. ¡Terminó! ¡Terminó el partido! 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 ¡Terminó el partido!